Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. BoliviaWebTV presenta El Analista Soy Fernando Menacho, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y de la Confederación de Ganaderos de Bolivia. Hoy voy a ser el analista y vamos a hablar sobre la problemática de la carne por BoliviaWebTV. BoliviaWebTV presenta El Analista Bueno, hoy vamos a hablar del tema carne. Dos temas muy importantes para el sector ganadero boliviano y cruceño porque se habla mucho del precio de la carne, de que el productor es el culpable, de que el precio de la carne suba y a raíz de ello el gobierno amenaza con importar carne al país. Nosotros como productores creemos que la problemática de precio en la carne no es tema del productor, es tema de la intermediación que sucede en la cadena cárnica. El productor entrega el ganado con un kilo gancho entre 19 y 21 bolivianos y este frigorífico lo entregan ya a los distribuidores y a los comercializadores al menudeo que es donde el precio se sube y es el consumidor final quien carga con este precio. En cuanto a proveer de carne a Bolivia, nosotros como sector ganadero hemos garantizado que estamos en condiciones de proveer durante 2014 y mediados del 2015 sin ningún problema. El problema, digo, a raíz de los efectos climáticos que azotaron al Beni, que era el mayor productor de carne y ha tenido una pérdida de más de medio millón de cabezas. Entonces, esto ha generado una serie de especulaciones y ha hecho que el precio de la carne al consumidor tenga una subida. Aparte, el departamento de Santa Cruz, principal proveedor de carne también para el país, ha venido sufriendo los efectos del clima en los meses de mayo, donde se han tenido 22 días de lluvia en el mes de mayo y 10 días de lluvia en junio al iniciar julio, lo cual dificultó la logística porque los caminos estaban en mal estado y no se podía sacar ganado de los campos hacia los centros de abate. Una vez solucionado este problema, la distribución de carne ha sido normal. Hoy es normal. No hay ningún problema de abastecimiento de carne y creemos que el tema precio debe ser atacado en los mercados, por los municipios y con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Creo yo que el gobierno, en lugar de amenazar al sector productivo, debería apoyarlo para producir más y no estar produciendo al límite. Creemos que si nos descuidamos en los incentivos hacia el productor, vamos a ser un país dependiente de alimentos de los países vecinos, en lugar de que sea lo contrario. El precio de la carne del productor hacia los frigoríficos no va a bajar. Hemos tenido una inflación el año pasado de casi un 5%, un incremento de los salarios en un 10%, un incremento en los insumos para producir y entonces no podemos ir en contra. Cuando hay 13 productos de la canata familiar que han subido, no podemos nosotros hablar de bajar el precio al productor. El productor consume esos productos y lógico que también no podemos hablar de comprar caro para producir y vender barato. Bolivia es un país que tiene todas las condiciones de ser un país proveedor de alimentos, no solo para el mercado interno, sino también para los mercados internacionales. Tenemos todas las condiciones, tenemos el espacio, tenemos la calidad de la tierra, tenemos el conocimiento de los productores y lo único que necesitamos es que el gobierno nos apoye para no ser un país dependiente. Bueno, quiero despedirme y agradecer por la atención que han brindado. He sido el analista y como presidente de Feaza Cruz, agradecer la atención que han tomado, despedirme como analista de BoliviaWebTV. BoliviaWebTV presentó El Analista